Pobre Paula, pues está metida con un estafador, ya que Miguel conoció a Gaviota y quedó flechado con esta. Gaviota recuerda a un empresario que le hizo una propuesta de trabajo hace un tiempo, así que luego del escándalo que hubo en la empresa de Los Vallejos, Gaviota está buscando nuevas oportunidades y hoy se presenta con este empresario. Este le dijo que en el momento no la podía recibir porque en el gremio del café se estaba hablando muy mal de ella. Obviamente Gaviota quiso aclarar las cosas y le contó exactamente lo que sucedió, que simplemente fue calumniada por la familia Gavallejo. La abuela Cecilia le dijo a Paula que le preocupa mucho de que Marcela le esté contando todo a Sebastián, pero Paula le dice que esté tranquila porque Marcela le prometió que no iba a decir nada. También vemos que el Miguel Tejeros empieza a huirle a Lucía. ¡Ay, esto está en su mejor punto! Los invito para que den like, por supuesto, y compartan. Gracias por ver el video.